La Organización Mundial de la Salud instauró el 6 de abril como el Día Mundial de la Activación Física para concientizar a la población sobre la importancia de la actividad física diaria y los beneficios que representa para la salud, pero muy pocos lo saben y muy pocos atienden las recomendaciones. En entrevista a la nutrióloga del DIFSI Huatanejo, Monserrat González Gaitán informó que de 300 personas que atiende, la mayoría son mujeres de 30 a 40 años que se acercan por sobrepeso y obesidad. El 50% dejan el régimen alimenticio por falta de compromiso y disciplina. La mayoría son adultos entre 30 y 50 años. En las cifras de personas atendidas, precisó que tienen registrados pocos niños que son 8, pese a que en el municipio muchos otros no están contabilizados porque los padres no buscan ayuda. A pregunta, precisó que el sedentarismo y los malos hábitos son los factores que detonan la obesidad, aunque la mayoría de la gente manifiesta que la genética es el principal factor. Sin embargo, la realidad es que lo único heredado es el mal hábito de comer. El sedentarismo y los mal hábitos de alimentación, que eso inicia desde temprana edad. Realmente lo que se hereda son los hábitos de alimentación. Entonces, a veces dicen, no, es que mi papá era gordito, mi mamá era gordita, pero al final lo que se heredó ahí fue la forma de comer, no tanto la obesidad. Reconoció que la pandemia por el COVID-19 se incrementó los casos de obesidad, por ello recomienda a la población que acudan con un nutriólogo, que en el caso del DIF es gratuito, que no se pongan regímenes alimenticios extremos que puedan dañar su salud. Acercarse a alguien que sepa que los orientes, si quieren empezar a cambiar su vida de vida, y de hacer una dieta como tal, pueden empezar aumentando el consumo de bebidas, evitando alimentos fritos, afeados, empanizados, evitar el consumo de bebidas a su parada. Esto es algo como si pueden hacer por su cuenta, pero ya realizar un gran alimentación como tal, que estarían intercambiando a nuestro alimento. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.